de la alcaldía de Quito. Iniciamos nuestro tema del día. ¿Pudieron los quiteños vivir mejor luego del paso de Mauricio Rodas por la alcaldía capitalina? Ese fue su eslogan de campaña y tras cinco años de gestión, analizamos cuáles de sus propuestas se concretaron y cuáles se quedaron en el discurso. Necesitamos rescatar la respetabilidad de la alcaldía de Quito. Vamos a impulsar un sistema de transporte metropolitano integrado, cómodo, eficiente, seguro. Vamos a implementar un sistema de trenes de cercanías. Vamos a devolverle a los quiteños una, dos, tres horas que al día hoy desperdicia en el tráfico. Implementaremos un sistema de intercambiadores, de túneles, un sistema moderno de administración de pavimentos. Estas son solo algunas de las propuestas que ofrecía Mauricio Rodas hace cinco años para transformar Quito durante una entrevista con la república. Cobijado bajo el eslogan, si podemos vivir mejor, se ganó el respaldo de los quiteños, consiguiendo la victoria con un resultado cercano al sesenta por ciento de los votos, venciendo al correísta Augusto Barrera. Para el catedrático de Flaxo, Gustavo Durán, ese triunfo tiene un porqué. Yo tengo la sensación que más que salir a votar por Rodas, salieron a votar en contra de Correa, salieron a votar en contra de Barrera, y digamos, en ese sentido, digamos, las propuestas no eran relevantes. Entre otras propuestas de Rodas, estaba disminuir las multas, tener un festival musical al estilo de Rock in Rio, y ya en la realidad, se incrementó el impuesto predial, y no hubo Rock in Rio, pero sí fiesta de la luz. Y sus propuestas medulares, sus tan publicitadas mega obras, eran el Quito Cables y la solución vial Guayasamín. Ninguna vio la luz. Yo creo que se hizo una gestión muy a la rápida, al respecto de la solución vial Guayasamín. Yo creo que un proyecto de esa naturaleza requiere muchos estudios. Uno de los grandes errores que se cometen en esta en esta gestión fue apuntarle a una serie de proyectos atomizados en el territorio, los muchos de los cuales fracasaron en en el proceso de su de su consolidación, precisamente por su falta de de gestión política. Destacable fue su apoyo al tema social. En movilidad extendió el sistema ecovía hasta Guamaní, renovó paradas de buses y trole, aunque la vialidad se quedó como tarea incumplida, ventas ambulantes descontroladas y el sistema de recolección de basura desbordado. Lo positivo es que continuó con algunos proyectos heredados, como la prolongación de la avenida Simón Bolívar. Que lo que más hizo el alcalde Rodas fue darle continuidad a los proyectos emblemáticos de la ciudad que quedaron, digamos, iniciados de la de la administración anterior. Lo cual, a mi gusto, es su mayor virtud. Pero su mayor maldición o bendición fue el metro de Quito. Ese es un proyecto que lo tenía maniatado con el gobierno anterior y tal vez, lamentablemente, él optó por perder relevancia política, por ser un líder de oposición, cuando la ciudad de Quito, en las calles, pedía que hubiese un líder que se presentara y el alcalde fundamentalmente no lo hizo. La ciudadanía, por su parte, tiene claro cuál es la obra más importante que salió de aquí, de la alcaldía capitalina, con Mauricio Rodas a la cabeza. Después de cinco años, para mí, pienso que lo único que ha hecho de bueno y lo más importante es el metro de Quito. Ha puesto lindas paradas y los carros están lindos, los del tole. Hay algunas que haya, que ha hecho, por ejemplo, ahorita últimamente creo que está todo el centro de la ciudad, asfaltando y todo eso. En Quito, Jorge Loaiz a veinticuatro horas. ¿Qué ciudad recibirá el próximo alcalde de Quito? Bueno, hacemos un análisis de la situación actual de la urbe capitalina, que como acabamos de ver, pues, tendrá que enfrentar un presupuesto limitado, proyectos inconclusos y obras por terminar. Para analizar nuestro tema del día, nos acompaña en esta mañana el experto en urbanismo, Fernando Carrión. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve usted este panorama de la capital que se le entrega al nuevo alcalde que está por venir? Bueno, sin duda, con sus problemas y quizás habría que analizar lo de la crisis de la crisis. Yo no sé. Habría que señalar por lo menos de alguna crisis. Le pido un minutito porque parece que tenemos un problema con su micrófono, pero sí sería bueno un poco también analizar qué va a pasar. La preocupación creo que es de todos los capitalinos, pero es importante el poder analizar también qué pasa con un presupuesto que ha sido tan limitado por el tema del metro, ¿no? Hay una fuerte inversión en el tema de la construcción del metro para Quito y esto implica que pues para las obras que quedan simplemente se registre o se pueda trabajar con un 12 o 15 por ciento de este presupuesto. Vamos a intentar mejorar el problema que tenemos con su micrófono. Doctor, mil disculpas pedimos por el problema que acabamos de tener con el audio, pero ya lo estamos solucionando inmediatamente. Listo. Pues, doctor, le decíamos, el presupuesto es uno de los temas principales, creo yo, ¿no? Está comprometido en su gran mayoría con la construcción del metro y para hacer obras le quedará el próximo alcalde, ¿qué? Un 12, un 15 por ciento. A ver, este problema del presupuesto está dentro del contexto del modelo de gestión, que yo creo que ese es el gran problema que tiene este rato la ciudad. Por ejemplo, no funcionan para nada las administraciones zonales que han sido entregadas, incluso políticamente. Luego, dentro de la propia administración municipal, por ejemplo, el área de transporte es manejado por cinco o seis instituciones. Planificación, que básicamente lo que busca es racionalizar las acciones, tiene tres instancias. En ese contexto también hay mucho, hay un problema presupuestario que se expresa, por ejemplo, en una estructura que si uno ve los grandes elementos, el metro se lleva más o menos 52, 53 por ciento, el gasto corriente que es muy alto, está alrededor del 35 por ciento, con lo cual queda para inversión alrededor de 12, 14 por ciento. ¿Qué es lo que ha dicho el alcalde? Que este análisis no corresponde con la realidad, porque si se saca el presupuesto del metro, queda alrededor de 750 millones de dólares, que es lo que siempre ha tenido el municipio de Quito. Pero el presupuesto fue aprobado por los 1.560 millones de dólares donde está esto. Y además hay un problema, independientemente de que se saque o no dentro de los egresos, la estructura de ingresos del municipio tiene un problema muy grave. Básicamente ya no puede el próximo alcalde recurrir al crédito al endeudamiento porque se llegó al límite. El propio alcalde Rodas intentó hacer un crédito de 137 millones de dólares y no lo pudo hacer porque había llegado ya a este límite. Ahora con ese panorama que usted nos plantea, ¿qué cree que el próximo alcalde que está por venir deba priorizar? Tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de recolección de basura, el tema de movilidad también nos preocupa. Bueno, sí. ¿Qué es lo que va a pasar al otro día de la elección del alcalde o de la posesión del nuevo alcalde? Va a tener algunos problemas que yo considero que son importantes. Uno es el tema presupuestario. Un presupuesto de esta estructura, estas características, tiene que encontrar algún mecanismo para financiarlo. Uno puede ser el gobierno nacional, pero ya vemos la crisis económica en la que está. Dos puede ser incrementar impuestos, que va a ser muy difícil porque la masa tributaria de Quito ya llegó al límite también. Tres puede ser reducir la cantidad de personas que existen en el municipio, pero el propio alcalde de Rodas ya lo hizo y baja 20 millones de dólares, que no es una cantidad tan tan significativa. Y creo yo que ese va a ser el tema principal. El segundo va a ser poner en práctica el propio metro, porque hasta ahora el metro prácticamente no se lo siente porque está construido por debajo. Pero a partir de noviembre el metro va a tener que empezar a funcionar. Y ahí hay por lo menos tres cosas que me parece que son claves. Uno, el tema tarifario, porque la la tarifa que establezca el metro va a ser la tarifa general que se tenga en todo el sistema de transporte en Quito. Se habla de 50 centavos la utilización del metro y 70 con las vías colectoras. El municipio de Quito no ha sido capaz de subir de 25 a 30 centavos, es decir, 5 centavos. Y aquí estaríamos pensando en más del doble la vía colectora. Una segunda cosa que va a ser muy complicado es la el presupuesto justamente que hay una metro dependencia respecto del presupuesto. Y la tercera es que la estructura de la ciudad va a depender fundamentalmente del metro. Aquí un par de datos. Este rato nosotros tenemos un sistema de transporte donde el 75 por ciento de los viajes se hacen al llamado hipercentro donde está el metro. El rato que el metro empiece a funcionar, esta cibra de 75 va a pasar el 80 por ciento. Con lo cual todos los caminos conducirán al al hipercentro y las posibilidades de descentralización que muchos candidatos están planteando va a ser prácticamente imposible. Ahora, se planteaban proyectos al inicio de la administración del actual alcalde Rodas como digamos el Quito Cables, que supuestamente iba a colaborar con la distribución de las personas que viajaban en el metro de Polo a Polo. Eso se quedó en veremos, en nada, está inconcluso este proyecto. ¿Cree usted que es necesario o prudente que lo tome el próximo alcalde? Bueno, ese es un proyecto que intentó a través de varias posibilidades del alcalde llevar a cabo. Era uno que venía desde el valle de Convalle y Tumbaco y tres que estaban dentro de las laderas del Pichincha para integrarse a la ciudad de Quito. A mí me parece que este rato lo que hay que ver es qué va a ocurrir con el metro y después sí ver cómo se va articulando la totalidad de las vías y del transporte colectivo. Porque no hay que olvidarse que el metro básicamente lo que es, es el eje central de articulación de todo el sistema de transporte. Y eso también va a generar algunos problemas, porque eso va a significar rediseño de las rutas del transporte. Si yo, por ejemplo, toda mi vida he tomado el Colón Camal, ahora yo no voy a tonoar el Colón Camal, lo cual me va a generar problemas de vida cotidiana y de funcionamiento. Va a entrar la tarjeta inteligente para el pago, ya no será a través de monedas, sino a través de una tarjeta. Todo este tipo de cosas va a tener que hacer el próximo alcalde y eso va a significar problemas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el Transantiago, en Santiago de Chile, se aplicó un cambio del sistema de transportación, los problemas culturales que eso generó y políticos. Se pelearon, se pelearon nada más ni nada menos que la presidenta Bachelet con el presidente Ricardo Lagos por una cosa de ese tipo. Lo que se nos viene no es fácil, pero es absolutamente necesario. Y no es fácil y peor en este momento en el que se encuentra pues la capital. Otro tema en cuanto ya al tema político, ¿no? Siempre se ha considerado que el alcalde de Quito históricamente ha sido, ha tenido mucha presencia en el quehacer político nacional. Muchos sectores han reclamado que al alcalde Mauricio Rodas, pues, se le ha visto ausente de este quehacer político. ¿Usted cree que es importante retomar ese liderazgo? Pues, yo creo que eso es lo fundamental. Miren, por ejemplo, este rato estamos con un proceso de reestructuración del Estado Nacional y la voz de la ciudad de Quito no está en ese debate. Y sin embargo, el impacto que ya está recibiendo la ciudad de Quito en términos del empleo, por ejemplo, es impresionante. El INIC nos acaba de dar a, bueno, a fines del año pasado una serie de datos donde el empleo de calidad se perdió en la ciudad de Quito y es de las ciudades que mayor tasa de desempleo tiene este rato en el país, básicamente por los procesos de transformación que se está viviendo en el Estado. Y el alcalde no dice nada, la ciudad no dice nada. El caso de Guayaquil, que yo creo que es muy interesante, por ejemplo, y no me refiero aquí a personas, sino a la ciudad como tal, nos planteó la dolarización, nos planteó la descentralización, nos planteó la reforma del Estado. Quito en este siglo no ha sido capaz de proponer absolutamente nada al país y este rato estamos como estamos y no tenemos un gran líder que nos represente. Es una deuda que debería asumir el próximo alcalde. Sí, claro. Ahora, yo recuerdo que usted estaba sonando su nombre como para candidato también a la alcaldía de Quito. ¿Se retiró acaso o se decepcionó por este tema de la situación de la ciudad? Bueno, algunos elementos que sí me parece que vale la pena que la ciudadanía los conozca. Por ejemplo, uno, el costo de una campaña electoral para llegar a la alcaldía de Quito no baja de tres millones de dólares. Un solo candidato hizo una sola encuesta que le costó ciento sesenta mil dólares. Ciento sesenta mil dólares un año. Una segunda cosa es el tema político. La crisis política que está viviendo la ciudad de Quito es impresionante. La relación que tiene el alcalde con los concejales no es de las mejores. Tan es así que hay un ping-pong. El alcalde le echa la culpa al consejo y el consejo le echa la culpa al alcalde. Es lo que yo avizoro en las próximas elecciones. Rodas ganó las elecciones con cincuenta y ocho por ciento. El próximo alcalde de Quito va a ganar con alrededor de treinta, treinta y ocho por ciento para hacer el cálculo más fácil. Es decir, veinte puntos menos que Rodas. Si eso ocurre, Rodas obtuvo diez concejales en el consejo. Y el próximo alcalde, si logra tener treinta y ocho, tendrá veinte puntos menos, con lo cual tendrá cinco o seis concejales. Y si es, si son estos cinco o seis concejales productos de una alianza, del alcalde serán dos tres. De veintiuno, cómo construir mayorías en ese contexto, me parece bastante complicado. Pero yo creo que ahí cabe un llamado a la conciencia de los concejales, ¿no? Porque este este periodo si fue nefasto también en cuanto al consejo. No fue solo el tema de la gobernabilidad del alcalde Mauricio Rodas, sino también de la participación del consejo, que no hizo su buen aporte, ¿no? Yo creo que esta vez también, frente a la crisis que vive la ciudad, tiene que llegar un consejo que tenga conciencia de lo que se necesita es trabajar por Quito. Sí, claro que sí. Y llegar a acuerdos. Rodas llegó con tres bloques al consejo. Once de alianza país, diez de suma vive y uno de creo. Es lo que aconté este rato, tenemos prácticamente veintiún bloques porque cada uno funciona por su cuenta. Exacto. Yo espero que eso no vaya a ocurrir en el futuro y que puedan sostenerse los cinco o seis bloques que existan. Ahora, ahí, obviamente que se necesita una conducción del consejo que tenga un peso fundamental. Y yo creo que en ese caso, lo que habría que hacer desde el primer día es construir una agenda legislativa para el consejo. En otras palabras, proponerle al consejo esto es lo que queremos hacer. Y una vez que se tenga eso, bueno, vamos definiéndonos, discutamos, etcétera, pero que no sea esa cosa de que sesión del consejo, por sesión del consejo, los votos vayan planteándose de acuerdo a lo que cada uno de los concejales tenga. Yo creo que la agenda legislativa, la agenda del consejo, eso es absolutamente necesario desde el primer día. Ojalá se escuchen esos consejos entonces entre los candidatos que están próximos ya a las elecciones y ojalá podamos tener la capacidad de votar con conciencia a los ecuatorianos, también los quiteños, sobre todo en este caso. Le agradezco muchísimo, Fernando Carrión, por su aporte. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.